Para ti Fermín, lo tuvemos, aquí está, esa primicia, en la voz de Alexander Vázquez Lo único y emoción, es aquello que no intentas, agrupación, karma, del amor Y esa canción, lleva por título, ¿Cómo has hecho? Fermín, producciones, primicia, oye Fermín, grábalo, súbelo, difúndelo Fermín, sí ¿Cómo has hecho? Para ilusionarme tanto, me tienes hechizado En la revés de tu amor, me tienes hechizado, y muriendo de dolor ¿Y ahora cómo te saco de mí? Si estás presente en cada espacio aquí ¿Y ahora cómo te saco de mí? Si estás metida en cada parte aquí ¿Y ahora cómo te saco de aquí? Si estás metida en cada parte de mí Oye, conejo, ¿quién te sufres, hermano? ¿Ya no? Dime, ¿cómo has hecho? ¿Qué cosa? Para ilusionarme tanto Esa batida ¿Y ahora? ¿Y ahora? No te puedo olvidar ¡No! ¡Hazte fallo! Irving Arevalo, mi bandero Y esta es una voz, del rey de iluminación ¡En el video! Y el rey es unido Primicia, lo nuevo, nuevo, nuevo Una exclusividad para ti, Fermín ¿Cómo has hecho, mi amor? ¡Sí! ¿Cómo has hecho? Para ilusionarme tanto Me quedas hechizado En las redes de tu amor Me quedas hechizado Y muriendo de dolor ¿Y ahora cómo te saco de mí? Si estás presente en cada espacio Aquí ¿Y ahora cómo te saco de mí? Si estás metida en cada parte de mí ¿Y ahora cómo te saco de aquí? Si estás metida en cada parte de mí Y esa huelecita, mi amor ¡Sí! Y dime cómo te saco de mí ¡Ya no sé dónde, conejo! Si estás metida en cada parte de mí ¡Ya no llores, hermano! ¡Yo no te puedo olvidar! ¡Oye, rey! ¡Ayúdeme, mi bandero! ¡Salud, salud, rey! Primicia, lo nuevo, nuevo Ponlo sin cabezas, Stanlimes Lenny Mera El amigo de todos Disfrúdalo Disfrúdalo Cruza el funde ¡Gerví! ¿Cómo has hecho Para ilusionarme tanto Me tienes hechizado Me tienes hechizado Y la redes de tu amor Me tienes hechizado Y muriendo de dolor Y ahora, ¿cómo te saco de mí? Si estás presente en cada espacio aquí Y ahora, ¿cómo te saco de aquí? Si estás metida en cada parte de mí Y ahora, ¿cómo te saco de aquí? Si estás metida en cada parte de mí Y por siempre y para siempre veo Es el rey de la inspiración Rey Estudio Y el día de lao ¡Muy más! Agrupación ¡Guerpa! ¡Del amor! ¡Súbalo, súbalo, súbalo, súbalo! ¡Oye, Fermín! ¡Sos enormes! ¡Muy más, Fermín! 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 Gracias.